Si el amor hace sentir aún dos dolores y condena a vivir entre miserias yo te diera mi bien por tus amores hasta la sangre que hierve en mis arterias hasta la sangre que hierve en mis arterias Si el amor hace sentir aún dos dolores y condena a vivir entre miserias yo te diera mi bien por tus amores hasta la sangre que hierve en mis arterias hasta la sangre que hierve en mis arterias Si es un terror de místicos pesares y hacia el hombre arrastrar largas cadenas yo te juro arrastrarlas por los mares infinitos y negros de mis penas infinitos y negros de mis penas hasta la sangre que hierve en mis arterias